La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un potero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro Estamos hoy aquí con dos pintoras de Esparza que nos van a comentar su arte, cómo lo realizan, las técnicas que utilizan y todas sus experiencias en este arte de la pintura Ellas son Irasema Arroyo Carballo y Gema Palacios Quintanilla Bienvenidas al programa Noches de Cultura que se transmite todos los martes y los jueves por Radiopuerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión Vamos a comenzar a hablar con Doña Irasema Doña Irasema, cuéntenos ¿Desde cuándo comenzó usted a pintar? Muchas gracias por la oportunidad primeramente de estar aquí y de habernos invitado Bueno, a mí siempre me ha gustado pintar desde muy pequeña me ha gustado lo que es el arte Sobre todo me ha gustado enseñar Entonces desde muy pequeña he estado en este arte de la pintura Muy bien ¿Usted fue a estudiar alguna parte, pintura o todo un desarrollo así como innato? Mi conocimiento, bueno primeramente el don que Dios me ha dado y luego sí ha sido una enseñanza empírica Empírica Entonces usted no ha asistido a la universidad, a cursos No, sí he hecho capacitaciones y me he capacitado en ciertas técnicas más que todo por conocimiento de materiales que en veces uno, bueno, o compro Entonces conocimiento de materiales para saber cómo se usan las técnicas y todo eso demás Sí he hecho capacitaciones pero sí, don que Dios me ha dado cosas que trae uno desde pequeño y que uno va desarrollando y va aprendiendo ahí poco a poco Sí, y en cuanto, por ejemplo se me ocurre pensar porque de pintura pues yo sé sé muy poco, ¿verdad? Pero qué sé yo, en cuanto a mezcla de colores sacar nuevos tonos a partir de colores primarios o qué sé yo eso también va a partir del empirismo Sí, como le digo también uno se informa y bueno, ahora hay muchas formas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que bueno, los títulos son muy importantes no digo que no pero desarrollar el don que uno Dios le ha dado es más importante aún Sí y lo que es todo eso, mezclas de colores y todo eso y ahí uno las va ahí mismo en el momento puede irlas desarrollando Muy bien Pasemos ahora a Doña Gema Palacios Doña Gema ¿Desde cuándo pinta usted? En mi caso es muy diferente Yo pinto hace cuatro años Hace cuatro años Yo soy alumna de Irasema Una de tantas alumnas Una de las tantas alumnas Perdón, ahora vamos a hablar de de esa escuela que tiene Doña Irasema Pero entonces usted es una de las alumnas Sí Como muchas de mis compañeras teníamos desconocimiento de qué era la pintura cómo se hacía y lo más interesante era si yo era capaz de hacerlo Esa es la belleza, digamos o la ganancia que uno va descubriendo a medida que va trabajando con ella, aprendiendo Yo llegué al ya yo la conocía a ella pero yo llegué al curso después de una pérdida de mi familia entonces lo usé como terapia ¿verdad? Sin siquiera imaginar que yo era capaz de hacer lo que al día de hoy he logrado hacer pintar crear porque ella le enseña a uno a crear Hay un factor importante en todo esto que es la creatividad Claro No nos encajonamos Ella nos enseña las técnicas que son muchas no podríamos hablar de todas en este programa pero nos enseña la base y nos motiva a que uno crezca en creatividad y entonces uno aprende a ser uno mismo y a plasmar muchos sentimientos en las obras que uno hace en las clases entonces en cuatro años ha sido una experiencia muy hermosa muy bonita he aprendido más de lo que yo creí que era capaz de hacer Usted acaba de señalar algo interesante que dentro del arte tiene gran valor Usted ha dicho que aprendido ha aprendido a plasmar su sentimiento y también anteriormente dijo que cuando usted llegó a la escuela de Doña Ira Sema usted llegó porque había tenido una pérdida familiar de un miembro de su familia entonces ¿cómo podríamos explicarle al público que nos ve ese sentimiento que usted plasma ¿cómo es esto? El asunto es que a medida que uno va aprendiendo uno se va descubriendo es un trabajo en dos direcciones yo recibo en este caso recibo la instrucción de ella la enseñanza pero yo me descubro ¿qué quiere decir eso? que uno cuando uno pinta un cuadro no solamente es lo que la otra persona puede ver qué linda la figura qué lindo el color va más allá de eso el día que yo lo pinté lo que yo quise expresar a través de la pintura el crecimiento como ser humano como mujer como artista porque esto es un arte que se aprende ciertamente hay pintores que nacen con el don ella tiene el don pero gracias a personas como ella que nació con el don es que enseña a otras personas como yo aprender el arte de pintar bueno no solo pintar porque creamos muchas obras que en exposición van a haber de muchas formas y colores y tamaños pero en realidad es un proceso muy bonito que yo sé que todas mis compañeras también lo han experimentado el crecimiento personal es muy importante lo que acaba de decir doña Gema de la exposición y es que van a tener aquí en la casa de la cultura de Punta Arenas precisamente a partir del primero de agosto va a estar la exposición de doña Ira Sema de doña Gema a partir del 3 de agosto a partir del 3 de agosto disculpen me están aclarando que a partir del 3 de agosto y hasta fin de mes hasta el a finales de agosto hasta finales de agosto pensemos en la última semana de agosto entonces desde el 3 de agosto hasta la última semana de agosto van a estar las obras de doña Ira Sema de doña Gema y de alguien más de otras estudiantes alumnas sí todas las alumnas ah perfecto entonces van a estar aquí en la casa de la cultura las exposiciones de estas obras para que todos ustedes puedan venir por supuesto respetando todas las situaciones de la pandemia ¿verdad? el distanciamiento todas las cuestiones de aseo pero van a poder venir a presenciar esta exposición de pinturas muy importante ¿verdad? volviendo con doña Ira Sema este entonces usted tiene una escuela sí tengo un taller donde nos reunimos los lunes y los miércoles bueno ahora como el asunto de las restricciones cambia mucho entonces ahí nos ponemos de acuerdo con los días ¿verdad? pero nos reunimos por lo general un grupo grande de mujeres los lunes y los miércoles ¿cuántas mujeres? bueno ahorita como por la pandemia ¿verdad? este reducimos un poco lo que es la cantidad de personas pero por lo general son un grupo de 18 personas ¿todas son mujeres? sí todas son mujeres es curioso es interesante todas son amas de casa sacan su rato para ir a pasar una tarde puedo decir espectacular divertida maravillosa de ahí no se olvidan de todo porque no es porque lo diga yo porque soy la profesora sino ellas mismas me lo han expresado sacan el día están deseosas que llegue el día para ir a a compartir más que un grupo de arte más que un grupo de compañeras somos una familia en realidad bueno y doña Irasema cuéntenos cómo cómo desarrolla usted esta clase cómo es la clase cuéntenos un día de clase bueno un día de clase muchas veces los días de clase como nos gusta tanto lo hacemos desde la mañana muchas veces entramos nueve diez de la mañana empezamos a pintar ellas traen sus lienzos sus pinturas muchas veces traen una idea de lo que quieren hacer no lo traen en fotografía ni nada porque muchas veces tal vez agarran toman una obra de una pintura que les gusta y quieren reproducirla y muchas veces me dicen quiero hacer tengo una idea acá quiero hacer tal cosa entonces ahí la vamos desarrollando cuando entramos temprano este compartimos un almuerzo siempre compartimos un café es lo bonito como le digo más que más que un grupo de alumnas somos una familia ahí compartimos reímos muchas veces lloramos juntas porque muchas veces lo hacemos hay necesidad de reír llorar si se se olvida de todos los problemas yo les puedo decir que ellas se olvidan de problemas de disgustos es como un desahogo de llegar al curso se van satisfechas porque pueden lograr como dijo aquí la compañera he tenido alumnas que me dicen a mí no podría hacer esto así todas tímidas y cuando terminan la clase van con su obra terminada porque y van muy contentas y satisfechas de lo que han hecho muy bien y y usted tiene un espacio suficiente para que alcancen todas estas personas y me imagino que llevan caballetes que llevan varias de estas cosas tengo un espacio bastante bastante amplio un el taller es bastante amplio tengo bastantes mesas bancas pueden pintar en caballete muchas veces pintan bueno poniendo su lienzo sobre la mesa también pero no están unidas ni nada así pegadas son bastantes el distanciamiento que tenemos ahora y es un 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 espacio bastante amplio si si muy bien doña Gemma cuéntenos una experiencia que usted que la haya marcado a usted en estas clases que usted recuerde yo recuerdo que cuando ella llega con una técnica nueva todas nos quedamos asustadas una de las técnicas que a mí más me gusta es el vitral la pintura en vidrio la pintura en vidrio disculpe que la interrumpa vamos a ir a hacer un corte comercial y ya regresamos no se vaya quédese ahí ya regresamos para que doña Gemma nos siga contando esta experiencia de que cuando doña Naira Sema llega con una técnica nueva y la técnica del vitral que es una de las que ella ha practicado ya regresamos quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes llámenos al 88183158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia estamos de regreso en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado desde la Casa de la Cultura y por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión estábamos cuando nos fuimos al corte conversando con doña Gemma que nos iba a contar precisamente y yo la interrumpí una experiencia suya en la escuela de doña Naira Sema y empezó a hablarnos de la técnica del vitral bueno síganos contando doña Gemma esta experiencia suya que recuerde que la haya marcado en la escuela de doña Naira Sema y por supuesto nos añade esa técnica del vitral y nos explica porque pues al menos yo soy ignorante en eso y me imagino que muchas personas pues tal vez saben pero ya una persona que la ha practicado que la ha desarrollado pues nos puede explicar mejor en qué consiste la técnica de los vitrales esa técnica es muy interesante me gustaría mencionar que todas las técnicas que ella nos enseña se hacen con nuestras manos 100% manual todas eso le agrega un valor importante a cada obra porque son horas de trabajo y cada una tiene cada artista tiene su particularidad aunque hagamos a veces hacemos un trabajo todas pero son diferentes es muy interesante la técnica del vitral personalmente es mi preferida ¿por qué? porque el vidrio como que transmite por su composición transparencia entonces le da un enfoque al color de la pintura como que lo realza es una pintura líquida dentro de la técnica del vitral hay otras sub técnicas pero el trabajo es simplemente hermoso eso como como artista ¿pero cómo se realiza el trabajo? el trabajo primero está una lámina de vidrio comenzamos con eso luego según una lámina transparente como el vidrio que conocemos vidrio común y corriente hay que dibujar en el vidrio porque esa es la guía para nosotros según el material que vamos a usar porque hay un material que se llama emplomado es como una línea de plástico fija hay otro material que es pastoso entonces es diferente pero necesitamos una guía para eso se dibuja con un marcador especial con un marcador especial en base a ese dibujo en el caso mío si yo estuviese trabajando me guío con ese dibujo pero debo ir borrando la línea para que luego en el cuadro ya hecho por detrás no se vea esa línea entonces hay que ir haciéndolo despacio siguiendo el dibujo borrando y siguiendo lentamente una vez que el dibujo esté hecho entonces con la pintura se va pintando el dibujo sí luego sigue el segundo paso que es pintar la pintura que se usa en esta técnica es líquida 100% líquida entonces se usa por goteo por eso es lento la técnica del vitral es bien lenta porque es poco a poco yo no puedo echar mucha pintura porque se me va a derramar sí sí se corre exactamente entonces es por goteo poco a poco los espacios los colores las texturas porque hay bueno es que hay un sinnúmero de materiales ¿verdad? ¿la pintura para esto tiene algún nombre? pintura de vitral ah se llama pintura de vitral sí pintura de vitral y se puede conseguir porque tal vez hay mucha gente que nos esté viendo que se interese se puede conseguir fácilmente o ya es algún pedido especial alguna tienda especial que la vende o como es en el caso de nosotras ella Iracema nos enseña pero la facilidad es que ella también nos provee del material que ocupamos bueno ahora le preguntamos a doña Iracema entonces esto sí y la experiencia esa fue la experiencia como pintora como artista la experiencia como ser humano es que la interacción algo que a mí me marcó es esto nosotros llegamos ahí a trabajar tenemos que estar concentradas si no nos lo logramos pero dentro del trabajo siempre hay un momento para compartir porque no somos seres aislados somos seres sociales claro y esa interacción a mí me marcó ¿por qué? porque hay que aprender a relacionarse eso se aprende eso se disfruta eso se respeta hasta donde usted quiere compartir conmigo y hasta donde yo quiero compartir con usted pero de todo eso ganamos y eso es lo que a mí me ha marcado en estos cuatro años de trabajo con Iracema muy bien y doña Iracema nos está contando doña Gema que usted les facilita el material entonces la pregunta era porque tal vez como le decía doña Gema muchas personas tal vez se interesen por la técnica del vitral por ejemplo ahora vamos a hablar de otras técnicas por supuesto estas pinturas estas son especiales para vidrio son especiales para vidrio si señor se consigue en cualquier tienda o es una tienda especial hay aquí en Punta Arenas o tiene que ser ya en San José o como es esto bueno no sé aquí en Punta Arenas en realidad porque no me he dado el detalle de venir a preguntar pero yo tengo mis proveedores mis proveedores son de San José entonces yo lo que hago por lo general siempre me gusta tener material de lo que trabajamos de las técnicas que trabajamos yo tengo mis proveedores como le digo entonces tengo materiales ahí la razón es por esto digamos en el caso de doña Gema que está ahorita explicando lo que a ella le gusta que es el vitral en ese caso digamos si ella ocupa una pintura en el momento porque se le acabó o algo así entonces ella tendría que dejar su proyecto ahí a medias para tal vez para terminar el otro día o de aquí a que consiga la pintura entonces es fácil decirle yo aquí tengo pintura verdad entonces en mi caso tengo pinturas todos los materiales de textura espátulas pinceles los que ella necesita para así poder este dar continuidad al trabajo al proyecto que están haciendo por si se les acaba el material y también pues obviamente está el precio igual que en cualquier mercado que lo puedan conseguir y una pregunta doña Irasema en esta técnica del vitral el trabajo terminado imaginémonos un cuadro de vidrio se ve a través de la pintura igual que como el vidrio simplemente o no ya queda opaco con la pintura según si lo quieren pintar este todo un diseño que se cubra todo el vidrio entonces si queda un poco traslúcido porque la pintura en vitral no lo tapa de viaje lo que es el vidrio entonces queda un poco traslúcido también hay pastas texturizadoras este como tipos escarchas que quedan como esos vidrios que uno ve escarchados también uno juega con eso si si la alumna o la persona que está haciendo el proyecto quiere ponerlo en una pared que combine con lo que hizo como le digo que queda traslúcido entonces muy bien solo lo puede colgar pero también se le puede poner por detrás algún color que le haga contraste entonces así no se ve la pared y ese color ya sea de cartón de cartulina de no sé un tipo de cartón o algo así algún color entonces ya le hace contraste con lo que tiene al frente muy bien y dígame una cosa doña Irasema aparte del del vitral que otras técnicas se enseñan en esta escuela bueno yo en mis clases yo creo que no las podría mencionar todas verdad pero tenemos más de 200 técnicas tantas sí que enseño y puedo decir que son más de 200 técnicas bueno podemos mencionar algunas para que podemos mencionar lo que es la pintura acrílica trabajo con pintura acrílica eso sí verdad ese es su favorito ajá ese es mi favorita entonces pintura acrílica trabajamos en pintura sobre botellas sobre tejas pintura en alto relieve decoupé vitral como lo mencionó este tenemos la pintura típica también este ay son tantas trabajamos con reciclaje también lo que son con brosas de café cáscaras de huevo todo lo que es en reciclaje trabajamos hay tantas técnicas que bueno se me van ahorita pero son muchísimas técnicas que muy bien escultela cartonaje bueno muchas escultela escultela bueno ahora regresamos y vamos a hablar de eso y de otra que mencionó ahí que me quedó este llamando la atención por la palabra cupé de cupé pero ya ya casi regresamos vamos con doña gema porque tenemos que estar pues entre dos pintoras entre dos artistas pues tenemos que estar jugando verdad de aquí para allá doña gema aparte del vitral ha trabajado usted otra técnica ¿no? sí claro he trabajado el de cupé precisamente la pintura en alto relieve hay una técnica que es se mezclan varias técnicas o varios elementos o materiales hemos pintado en madera hemos por ejemplo técnica del puntillismo es muy interesante es muy terapéutica porque es lentísima porque es lentísima que más hemos trabajado en tela en cartón principalmente bueno este habla usted de una técnica llamada puntillismo muy bien muy bien esa técnica recordarán nuestros espectadores que en algún momento cuando estuvimos con el grupo de pintores de puntarenas en algún momento se mencionó creo que el el maestro el profesor Claudio Castillo Ortega mencionó esta técnica del puntillismo pero vamos a aprovechar aquí a doña gema para que nos cuente porque dice que es una técnica muy terapeuta bueno vamos a ver por qué es una técnica que cura verdad a ver cuéntenos doña gema cómo es la técnica en qué consiste y por qué dice usted que es una técnica terapéutica bueno la llamé así por la experiencia personal la técnica bueno se trabaja sobre madera en el caso en mi experiencia personal entonces hicimos el dibujo la pintamos es que se juega un cuadro un cuadro no es solamente una sola técnica bueno este caso en este por ejemplo hay dos técnicas verdad pero volvemos al puntillismo entonces hay una figura una imagen pintada pero hay espacios la gran mayoría de espacios del cuadro se deben rellenar con puntos por eso es que se llama puntillismo pero entonces para que nuestros espectadores comprendan y yo también verdad primero se hace un dibujo sobre una tabla o sobre algún otro material preferiblemente de madera preferiblemente madera muy bien se hace el dibujo exactamente los espacios que ya están dibujados se rellenan con puntos de diferentes tamaños diferentes colores y con hay herramienta con qué herramienta se hacen estos puntos hay una herramienta pequeñita que tiene circular entonces vienen los círculos de diferentes tamaños y uno lo adapta según la pintura ahora porque es terapéutica porque eso usted no lo puede hacer de corrida ninguna obra que usted usted pasa por una tienda y mira un cuadro no le da importancia otro sí los que sabemos eso lleva horas de trabajo entonces específicamente el puntillismo usted va despacio porque no es usted no agarra el puntero no así no se trabaja no es como a lo loco no no es así ella nos enseña cargue descargue cargue dónde en la pintura descargue dónde en el cuadro entonces la herramienta se moja en la pintura en la pintura ajá y se descarga en el cuadro es un movimiento repetitivo por eso es terapéutico ajá pero entonces usted va despacio va rellenando cambiando el tamaño del punto hasta hacer una obra completa y la herramienta es como un tipo de pincel o o como es un puntero es como una estrella una estrella que tiene muchos piquitos exacto ajá es circular ajá entonces tiene los tamaños que se ocupan y uno elige según el el dibujo que tenga en la tabla el que uno requiere ajá y me dijo usted que también se usan distintos colores para los puntos sí claro distintos colores porque entonces si yo pinto si yo lleno un cuadro de puntitos amarillos quizá tenga algún atractivo pero sería muy diferente si yo hago una imagen y un espacio lleva todos serán puntos por eso se llama puntillismo pero un espacio va de un color ¿para qué? para marcar precisamente los espacios y las formas de la pintura muy bien perfecto doña iracema usted nos dijo ahora que su técnica favorita era la pintura acrílica pintura acrílica sobre el lienzo sí señor pintura acrílica sobre el lienzo muy bien creo que tenemos que explicarle al público en qué consiste la técnica que es la pintura acrílica porque también sabemos que hay pintura acuarela que hay wash que hay óleo en fin hay una serie de hay témperas pero vamos a ir a un corte comercial y estamos regresando para que doña iracema nos explique en qué consiste la técnica de la pintura en acrílico sobre lienzo ya regresamos no se despegue no se le olvide darle me gusta a la página de Radio Puerto TV en la parte de noches de cultura ya regresamos quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes llámenos al 88183158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia estamos de regreso en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado y le vamos a pedir a doña iracema que nos explique porque es su técnica favorita que es la pintura en acrílico y luego vamos a preguntarle también de una vez le voy a adelantar este el lienzo si hay alguna facilidad para pintar el lienzo si hay alguna dificultad en fin para ir los que no tenemos relación con la pintura pues ir conociendo esto y a la larga pues nos atraiga y nos metamos en ello doña iracema en que consiste entonces la pintura en acrílico ventajas desventajas que es el acrílico bueno para mí la pintura en acrílico es lo que más me gusta de hecho por lo general todas en mi taller pintamos con pinturas acrílicas verdad para mí la pintura acrílica es muy manejable es una fácil de de crear colores porque digamos no solo los colores primarios verdad sino hacemos colores secundarios al mezclar pinturas es una una pintura muy muy bonita para trabajarla este solo se necesita agua para lavar se disuelve en agua no se disuelve no se diluye en agua ajá sino que para lavar los pinceles y todo eso es más fácil pero la pintura se pone tal y como viene en el tubo la pintura se pone tal como viene es una pintura no es espesa es un no es líquida tampoco ahora tiene un término ahí medio este que se yo tal vez cuando la vayamos cuando la vamos a utilizar lo que hacemos es hidratar el pincel antes de usar la pintura verdad porque un pincel seco va a poner la pintura dura pero le hidratamos el pincel antes de utilizar la pintura entonces ya queda más fluida cuando trabajamos con un pincel más delgado como para hacer líneas o algo así entonces yo les explico a las chiquillas que bueno yo le llamo el término licuar agarramos una gotita pero con el mismo pincel de agua lo ponemos en la paleta de pintura y ahí le revolvemos la pintura para que sea un trazo más más fino más fluido más fácil de realizar lo que es digamos esta es una pintura acrílico aquí tenemos una pintura acrílica de doña Ira Sema ¿tiene algún título esta pintura? ay eso es bueno vista al mar vista al mar me gusta mucho digamos a mí me gusta mucho lo que es el mar me gusta yo digo que para mí el mar es una terapia a mí me encanta venir aquí a Punta Arena sentarme ahí a oír el oleaje el viento las gaviotas eso a mí me gusta mucho entonces yo me inspiré un poquito en esa en esa obra es un lienzo bueno tiene una dimensión grandecita si usamos un lienzo de calidad la pintura va a ser más más bonita en plasmar ahí lo que tú quieras hacer más fluido en veces hay lienzos como más plásticos le llamo yo entonces queda un poquito más difícil lo que es poner la pintura acrílica ya que es como un poco traslúcido no sé entonces cuesta más que la pintura corra ¿hay alguna marca de lienzos especiales o no? no 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 hay una marca digamos así que yo le puedo decir una marca de lienzo en mi taller nosotros confeccionamos los lienzos también si nosotros confeccionamos lienzos también lo que si puede ver ahí el enmarcado también mi esposo trabaja en lo que es el enmarcado de las obras también entonces ya y a las alumnas se les hace un poco más más fácil porque lo tienen todo como a la mano yo no tienen que andar buscando en algunos en otros lugares las cosas y este usted me dice que ustedes preparan el lienzo pero el lienzo lo tienen que comprar ¿no? si nosotros compramos lo que es la tela del lienzo canvas no 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 es una tela especial para lienzo digamos así se llama tela de lienzo entonces mi esposo lo que hace o lo que hacemos nosotros en nuestro taller es de hacerlo a la manera que el cliente lo pida digamos la compañera puede decir yo quiero hacer un lienzo tenemos muchas medidas o como el cliente lo pida 50 por 70 entonces le confeccionamos el lienzo de la medida que ella quiere para la obra que ella lo quiere hacer ¿en el lienzo los pinceles el pincel corre bien o tiende a pegarse? no corre bastante bien lo que es el lienzo más bien yo pienso que en veces cuando se pintan madera al menos estas obras que usted ve aquí estas ruedas es madera se usa playbook o un material que se llama fibro fácil más bien es un poco más difícil porque la madera absorbe como mucho la pintura y hay colores que son muy traslúcidos entonces uno tiene que darle varias manos de pintura para que quede el color más resaltado pero el lienzo es un poco más fácil de pintar o mucho más fácil de pintar este brillo que se le nota bueno no sé si ustedes puedan percibirlo pero si tiene un brillo ¿este brillo es propio del acrílico o usted le pone además al final algún producto para que tenga este brillo? hay pinturas que tienen su brillo ¿verdad? hay pinturas acrílicas que tienen su brillo por lo general a nosotros nos gusta trabajar con pinturas color mate o sea mate no tienen ningún brillo porque muchas veces el brillo son unas pinturas como vinílicas entonces ese brillo que tiene estorba para ciertas técnicas como usamos mucho lo que es la brocha seca también en ciertas técnicas de relieve entonces ese brillo que da esa pintura no nos deja hacer la brocha seca adecuadamente entonces usamos pintura color bueno pintura mate este brillo es una resina acrílica que le ponemos para proteger lo que es la obra lo que es la pintura en sí y si podemos hablar de este brillo que tienen lo que son las ruedas eso son resinas resinas ajá usamos resinas para artesanías ajá es un producto especial que queda como un vidrio y usted nos acaba de hablar de una técnica que no había mencionado brocha seca ajá en qué consiste la brocha seca la brocha seca consiste digamos la técnica que se usa es en alto relieve para hacer el alto relieve se ocupa cuando uno pinta la brocha seca que usamos en alto relieve en alto relieve podemos usar hay una pasta moldeable que es como una arcilla bueno la marca es DAS pero es una pasta moldeable de ahí nosotros estiramos digamos un ejemplo una casa típica ahí sacamos lo que son las tejas del techito con mucho cuidado vamos sacando tejita por tejita para montar en aquel techo para hacer un follaje de aquella casa para adornarlo usamos brosa de café digamos ya el desecho del café que usamos en la casa uno la guarda la seca la mezclamos con cola pasta texturizadora entonces ya hacemos el follaje de un árbol para que se vea bien bonito ya cuando todo eso está seco usamos arenas también cierto tipo de arenas para hacer los caminos cuando todo eso ya está listo está seco para pintar bueno le damos un color pleno que son los colores bases y después de ahí vienen las brochas secas que son las brochas secas un ejemplo el techo vamos a darle un pleno de color negro entonces tengo experiencia una vez estábamos en clase y yo les dije a mis alumnas pinten todo de tal color yo le doy los colores digamos camino café techo negro árbol verde profundo para que lo lleven así desde la casa para adelantar el cuadro se ve súper oscuro y dice me llega una alumna me dice profe le puedo hacer una consulta y ¿qué pasó? y me dice es que dice mi esposo que si usted no sabe pintar de otra manera porque esto está muy feo está muy oscuro entonces ¿verdad? lo que usted decía lo que es no saber entonces no dígale a su esposo que tranquila va a ver usted se va a llevar esto de diferente manera ahí entran las brochas secas las brochas secas empezamos de colores oscuros a colores más claros un árbol que ya le expliqué que lo hacemos con brosa de café y todo eso este viene con chocolate después se le pone ocre naranjas blancos la técnica la técnica es agarramos un pincel brocho por eso se llama brocha seca un pincel de cerdas brochas sin mojarlo lo cargamos de pintura lo limpiamos en un trapo el exceso de pintura y lo pasamos por el relieve que hicimos entonces hay diferentes tonos ya le van a dar el color al tronco del árbol igual al follaje del árbol empezamos con verdes de más oscuros a más claros para irle dando la luz entonces ya usted lo ve y ya usted no ve una brosa de café pues está plasmada ahí en el lienzo sino ya ves un árbol puede ser con flores pues del color que tú quieras hacerlo entonces ya puede ser combinado aquello con flores de colores o simplemente un árbol frondoso verde con su luz esos son brochas secas y el camino que le había dicho que lo pintara de que era de ah el camino también digamos ese camino yo le dije a ella píntelo no recuerdo ahorita si negro o café un color oscuro igual se empiezan a dar las brochas secas todo para un para un mismo sentido se dan las brochas secas entonces empiezan digamos si el camino está pintado de café se empieza a poner chocolate se empieza a poner colores ocres colores según el color que le queramos dar ¿verdad? digamos color ocre con blanco y ya queda aquel camino bueno como ay como bueno ese color barro que uno le llama ¿verdad? sí ajá cuando ella llegó a su casa con aquel cuadro el esposo le dijo wow ahora sí cambió ya él no vio los colores aquellos oscuros sino ya vio todas las tonalidades que le metimos a aquel cuadro ¿verdad? sus árboles verdes su techo iluminado por aquel sol que le hicimos aquel cuadro y así muy bien allá a su lado derecho podemos ver este una un trabajo de una rueda de carreta esta rueda de carreta es pintada en la madera eso es pintado totalmente a mano sí señor igual con pintura acrílica ajá sí y las distintas tonalidades la degradación de los rojos a los menos rojos de los azules a los celestes de los naranja fuerte a los amarillos eso lo van haciendo ahí mismo sí eso se hace bueno en esos vieras que para esta técnica yo siempre vía bueno esta técnica se da mucho en Sarchi ¿verdad? sí yo vía esas carretas y esas ruedas típicas y yo yo decía wow ¿cómo harán eso? tienen que tener una plantilla tienen que tener yo me quedaba viendo esas cosas y yo decía pero es que todo es tan perfecto todos esos picos todas esas flores esos colores esos degrados de colores como usted dice y yo siempre decía ¿cómo harán eso? siempre mi pregunta fue esa y una vez este en Facebook lo vi y estaba un señor dando una clase me interesó muchísimo muchísimo y lo seguí ¿verdad? lo seguí ahí vi el programa que él hacía y empecé yo le dije a mi esposo cortame ruedas voy a ver si puedo hacer eso y empecé que cortara ruedas en madera en madera son muchos trazos son muchas medidas que uno tiene que tomar para que todo quede así en su perfección todo quede del mismo tamaño este a mí me gusta un poquito el dibujo y eso sí tiene uno que tener un poquito de habilidad para hacer el dibujo pero me metí en eso me gustó muchísimo y lo fui trazando sacando moldes porque como le digo es de muchas medidas y ahí fui poco a poco esos colores que usted ve porque se pintan al lado derecho se pinta un tono al lado derecho se pintan los colores más claros al lado izquierdo se pintan los colores más oscuros y ahí va formando la degradación esa belleza que usted ve muy bien este estamos con dos artistas esparzanas doña Gema Carballo Palacios perdón y doña Iracema Arroyo Carballo recuerden que a partir del 3 de agosto van a estar exponiendo sus trabajos aquí en la Casa de la Cultura de Punta Arenas hasta la última semana de agosto también quiero decirles que estos trabajos si alguien quiere comprar alguno pues también puede hacerlo verdad nada más se pone de acuerdo con ella ya para la cuestión monetaria verdad que es la más importante en los negocios vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa noches de cultura por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión estamos de regreso aquí en el último bloque de su programa noches de cultura vamos a hablar con Gema que nos explique aquí tenemos a sus lados dos trabajos hechos en madera entiendo que son en madera tienen una capa de un brillo que ahora Doña Gema nos va a explicar en qué consiste y cómo se hacen estos trabajos Doña Gema esta técnica para mí es una de las más difíciles así porque lleva mucho tiempo es la misma técnica de las tres la pintura serchiseña se trabaja sobre madera la madera debe estar limpia sin ninguna imperfección totalmente limpia la base de una pintura como esta es a partir de números de trazos medidas exactas porque cada triangulito tiene un tamaño específico no puede ser más grande uno y el otro más pequeño esa asimetría que vemos lo hace todo el trabajo es manual lo primero que nos han enseñado es marcar el centro si el centro está bien marcado todas las demás medidas serán perfectas de hecho tienen que ser perfectas no se puede equivocar uno luego empieza uno a trazar como una clase de matemáticas si eso le iba a decir que tienen mucho de matemáticas así es y luego eso lleva horas una obra como esta se hace mínimo en dos días de trabajo lo menos bueno pareciera que fuera una plantilla nada más pegada pero no exactamente cada parte es pintada con nuestras manos este cuadrito igual otro color la base de verdad luego vienen estas formas cada una tiene su nombre es un trabajo ella nos enseña a hacer esto tienen que mover la muñeca así para poderlo lograr y déjeme decirle que sí cuesta a mí me cuesta y es paso por paso poco a poco triángulo por triángulo es un trabajo muy interesante y luego viene la pintura del centro la pintura del centro también es igual se hace el dibujo primero y luego se va pintando poco a poco con pintura acrílica luego que la pintura esté realizada esté completa ese brillo que le vemos es un tipo de resina se llama de dos componentes hay que hacer una mezcla igual esa mezcla lleva su tiempo tiene uno ella nos enseña a echarle un recipiente y hasta la forma de mezclarla tiene que tener un ritmo no es ni muy rápido porque se hace burbuja y no sirve ni muy lento porque ella su textura se endurece muy rápido en el recipiente entonces hay una forma de mezclarla hay siete minutos exactos para mezclarla y luego la aplicamos la pieza tiene que estar en una posición plana para que ella por sí sola se expanda la resina de los componentes y luego lleva sus horas y no se pone con un pincel no no ella uno juega con el movimiento de la pieza ajá porque ella tiene ese es el detalle ese es el secreto para que parezca como vidrio y si no se puede tocar y cuando ella ya está expandida pero entonces se deposita el líquido el líquido lo vamos sobre la obra sobre la pieza alrededor o en el centro ella es líquida ella por sí sola ella va a correr uno tiene que medirle y decirle hasta aquí llegan los límites que es el tamaño de la madera y luego el tiempo de secado tiene que ser demasiado cuidadoso porque no le puede caer nada nada de polvo basura nada ese es el detalle para que parezca como un vidrio y es fuerte y el tiempo de secado cuánto es a veces la hemos dejado toda la noche a veces esas horas quedan en la casa de ella en el taller porque no podemos llevarlas ya puesta la resina o nos la llevamos a la casa la aplicamos la resina y la dejamos toda la noche ella que se seque y no le tiene que caer nada nada absolutamente nada si no es un defecto una mancha y alteró todo el cuadro claro ese es el acabado final y tiene que ser en madera si esa técnica tiene que ser en madera y que tipo de madera o es playbook playbook es específicamente esa para que no sea muy pesada también y este y con este esta resina tiene eso le da mayor durabilidad a la obra verdad si si su durabilidad bueno usted la toca en realidad parece vidrio pero no lo es y el acabado es es impresionante porque es un brillo protege la pintura si a mi por un descuido se me cayera esta obra no se va a quebrar no se debe caer obviamente pero ella no se va a quebrar porque es una protección no solo de la pintura sino de la madera igual tenemos allá a su izquierda otra también con motivos digamos sarcheseños exactamente es la misma técnica es igual el proceso es igual solo los trazos cambian si claro muy bien este doña Irasema sería importante este contarle al público bueno como la pueden localizar a usted este ya sabemos porque lo dijimos desde el principio que este su taller está en Esparza en Esparza verdad pero entonces tal vez primero una dirección ok este yo tengo el taller en Esparza en San Juan Chiquito de Esparza en San Juan Chiquito ajá ahí tengo mi taller este tengo mi página que se llama creaciones irbelias creaciones creaciones irbelias irbelias si señor con h o sin h sin h sin h sin h creaciones irbelias este también en el facebook nos pueden encontrar como creaciones irbelias mi número de teléfono sería el 8608 6631 26 perdón 8608 6631 6631 tenemos todo tipo de materiales este para el arte también lienzos de todo tipo y como les dije antes también este también marcamos todo tipo de obras ya sea fotografías cuadros todo tipo también trabajan fotografías en marcándolas y yo he visto en algún momento estas fotografías como con este tipo de resina ajá los retablos los retablos ajá sí esos también ustedes los trabajan sí yo este a mis alumnas les enseño también hacer retablos ajá con fotografías con fotografías nosotros le cortamos en el taller igual cortamos los que son los retablos ellas llevan las fotografías o si no nosotros las sacamos me mandan las fotografías nosotros las sacamos y muchas veces hemos hecho proyectos de fotografías muy bien igual con resina perfecto bueno entonces este ya estamos llegando al final de este programa noches de cultura con manuel alvarado hoy hemos tenido la grata visita aquí en la casa de la cultura de doña irasema arroyo carballo y doña gema palacios quintanilla este dos artistas puntarenenses de esparza este que van a exponer precisamente como ya les he dicho aquí en la casa de la cultura a partir del 3 de agosto y hasta la última semana de este mes entonces los invitamos a todos para que visiten la sala de exposiciones de la casa de la cultura de puntarenas que vean esta exposición si tienen a bien comprar alguna obra pues lo pueden hacer también y si alguno o alguna quiere aprender desarrollar el arte de la pintura o bien este estos trabajos con con este como se llama la esto que le ponen encima con resina pues también pueden perfectamente hacerlo ya este doña irasema les dio sus números su número su página y todos están cordialmente invitados a la exposición muchas gracias por su atención no olvide darle me gusta a la página de radio puerto a noches de cultura y estaríamos de nuevo la próxima semana con otro programa más de noches de cultura muchas gracias por su atención buenas noches la tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un potero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro e o e o e o e o e o a e o e o e o e o a e o e o e o e o a